Cielo hundido Entre el humo de un cigarro consumido Mis caricias son de fuego Y tu llanto lo apagó Mi sonrisa es una estatua Que se llama soledad Las paredes nunca vienten Y te aplastan al soñar Y es que tú me matas Tal nostalgia nos ahoga En un mar de seducción Mil caprichos nos aterran No existe solución Transparente como el viento Parece que yo te miento Cristalina como el agua Parece que tú me amas Y es que tú me matas Y es que tú me matas Como el viento Me matas La nostalgia nos ahoga En un mar de seducción Mil caprichos nos aterran No existe solución Transparente como el viento Parece que yo te miento Cristalina como el agua Parece que tú me amas Y es 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 que tú me amas Gracias por ver el video.